en la pista el lote número 12 el lote número 12 es un macho de ceba de 300 kilos macho de ceba tipo leche señores 300 kilos peso llegó de puerto boyacá y la base por él es de seis mil pesos seis mil de base a las 11 y 42 de la mañana